Las ardillas son miembros de la familia Suridae, una familia que incluye roedores de tamaño pequeño o mediano. La familia de las ardillas incluye ardillas arborícolas, ardillas terrestres y ardillas voladoras. Las ardillas son autóctonas de las Américas, Duracea y África y fueron introducidas por humanos en Australia. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Suscríbete a Mortube y cuéntanos si disfrutas de nuestro video. Las ardillas fosilizadas más antiguas que se conocen datan de la época del océano y, entre otras familias de roedores vivos, las ardillas están más estrechamente relacionadas con el castor de montaña y el hirón. Las ardillas son generalmente animales pequeños, que varían en tamaño desde la ardilla pigmea y la ardilla menos pigmea con una longitud total de 10, a 14 cm y un peso de solo 12 a 26 g, hasta la ardilla voladora gigante de Bután con una longitud total de hasta 1 a 27 m y varias especies de marmotas, que pueden pesar 8 kilogramos o más. Las ardillas suelen tener cuerpos delgados con colas muy largas y tupidas y ojos grandes. En general, su pelaje es suave y sedoso, aunque en unas especies mucho más tupido que en otras. El color del pelaje de las ardillas es muy variable entre especies y, a menudo, incluso dentro de ellas. En la mayoría de las especies de ardillas, las patas traseras son más largas que las delanteras, mientras que todas las especies tienen 4 o 5 dedos en cada pie. Los pies, que incluyen un pulgar a menudo poco desarrollado, tienen almohadillas blandas en la parte inferior y garras robustas y versátiles para agarrar y trepar. Las ardillas de árbol, a diferencia de la mayoría de los mamíferos, pueden descender de un árbol de cabeza. Lo hacen girando los tobillos 180 grados, lo que permite que las patas traseras apunten hacia atrás y agarren la corteza del árbol en la dirección opuesta. Las ardillas viven en casi todos los hábitats, desde la selva tropical hasta el desierto semiárido, evitando solo las regiones polares altas y los desiertos más secos. Son predominantemente herbívoros y subsisten de semillas y nueces, pero muchos comen insectos e incluso pequeños vertebrados. Como indican sus grandes ojos, las ardillas tienen un excelente sentido de la vista, lo cual es especialmente importante para las especies que viven en los árboles. Muchos también tienen un buen sentido del tacto, con vibrisas en las extremidades y en la cabeza. Los dientes de los siurites siguen el patrón típico de los roedores, con grandes incisivos, para roer, que crecen a lo largo de la vida, y muelas, para moler, que están retrasadas detrás de un amplio espacio o diastema. Muchas ardillas jóvenes mueren en el primer año de vida. Las ardillas adultas pueden tener una vida útil de 5 a 10 años en la naturaleza. Algunos pueden sobrevivir de 10 a 20 años en cautiverio. La muerte prematura puede ocurrir cuando un nido se cae del árbol, en cuyo caso la madre puede abandonar a sus crías si su temperatura corporal no es la correcta. Muchas de estas ardillas bebés han sido rescatadas y acogidas por un rehabilitador profesional de la vida, silvestre, hasta que pudieron ser devueltas de forma segura a la naturaleza. Aunque la densidad de las poblaciones de ardillas en muchos lugares y el cuidado constante que requieren las ardillas, prematura significa que pocos rehabilitadores están dispuestos a gastar su tiempo. Tiempo haciendo esto y tales animales son rutinariamente sacrificados en su lugar. Las ardillas se aparean una o dos veces al año y, después de un periodo de gestación de 3 a 6 semanas, dan a luz a un número de crías que varía según la especie. Las crías son altriciales, nacen desnudas, desdentadas y ciegas. En la mayoría de las especies de ardillas, la hembra sola cuida a las crías, que se destetan entre las 6 y las 10 semanas y alcanzan la madurez sexual al final de su primer año. En general, las especies de ardillas que habitan en el suelo son sociales. A menudo viven en colonias bien desarrolladas, mientras que las especies que habitan en los árboles son más solitarias. Las ardillas de tierra y las ardillas de árbol suelen ser diurnas o prepusculares, mientras que las ardillas voladoras tienden a ser nocturnas, excepto las ardillas voladoras lactantes y sus crías, que tienen un periodo diurno durante el verano. Debido a que las ardillas no pueden digerir la celulosa, deben depender de alimentos ricos en proteínas, carbohidratos y grasas. En las regiones templadas, el comienzo de la primavera es la época más difícil del año para las ardillas porque las nueces que enterraron están comenzando a brotar, mientras que muchas de las fuentes habituales de alimentos aún no están disponibles. Durante estos tiempos, las ardillas dependen en gran medida de los brotes de los árboles. Las ardillas, siendo principalmente herbívoras, comen una gran variedad de plantas, así como nueces, semillas, conos de coníferas, frutas, hongos y vegetación verde. Algunas ardillas, sin embargo, también consumen carne, especialmente cuando tienen hambre. Se sabe que las ardillas comen pájaros pequeños, serpientes jóvenes y roedores más pequeños, así como huevos de pájaros e insectos. Algunas especies de ardillas tropicales han cambiado casi por completo a una dieta de insectos. Las ardillas, como las palomas y otra fauna, son sinántropos, en el sentido de que se benefician y prosperan de su interacción en los entornos humanos. Este proceso gradual de interacción exitosa se llama sinurbanización, en el que las ardillas pierden su miedo inherente a los humanos en un entorno urbano. Cuando las ardillas fueron erradicadas casi por completo durante la revolución industrial en Nueva York, más tarde fueron reintroducidas para entretener y recordar a los humanos la naturaleza. La ardilla se mezcló con el entorno urbano de manera tan eficiente que cuando el comportamiento sinantrópico se detiene, pueden volverse agresivas en su búsqueda de alimento. Se ha observado agresión y comportamiento depredador en varias especies de ardillas terrestres, en particular en la ardilla terrestre de 13 líneas. Por ejemplo, Bernard Bailey, un científico de la década de 1920, observó una ardilla terrestre de 13 líneas que se alimentaba de un pollo joven. Wistland informó haber visto a esta misma especie comiendo una serpiente recién muerta. También ha habido al menos un informe de ardillas que se alimentan de animales atípicos, como un incidente en 2005 donde una manada de ardillas negras mató y se comió a un gran perro callejero, en lazo, Rusia. Los ataques de ardillas a humanos son extremadamente raros, pero ocurren. Wytaker examinó los estómagos de 139 ardillas terrestres de 13 líneas y encontró carne de ave en 4 de los especímenes y los restos de una musaraña de cola corta en 1, Bradley. Al examinar los estómagos de las ardillas antílope de cola blanca, encontró que al menos el 10% de los estómagos de sus 609 especímenes contenían algún tipo de vertebrado, en su mayoría lagartos y roedores. Margaret observó una ardilla antílope de cola blanca que capturaba y se comía a un ratón de bolsillo sedoso. Las ardillas vivas se dividen en 5 subfamilias, con unos 58 géneros y unas 285 especies. El fósil de ardilla más antiguo, Esperopetes, se remonta al chadroniense y es similar a las ardillas voladoras modernas. Una variedad de ardillas fósiles, desde el Eoceno Tardío hasta el Mioceno, no se han asignado con certeza a ningún linaje vivo. Al menos algunos de estos probablemente eran variantes de las protoardillas basales más antiguas. La distribución y diversidad de formas tan antiguas y ancestrales sugiere que las ardillas como grupo pueden haberse originado en América del Norte. Aparte de estas formas fósiles a veces poco conocidas, la filogenia de las ardillas vivas es bastante sencilla. Los tres linajes principales son Ratufinae, ardillas gigantes orientales, Sciuriginae y todas las demás subfamilias. Los Ratufinae contienen un mero puñado de especies vivas en Asia tropical. La ardilla pigmea neotropical de América del Sur tropical es el único miembro vivo de Sciuriginae. El tercer linaje, con mucho el más grande, tiene una distribución casi cosmopolita. Esto apoya aún más la hipótesis de que el ancestro común de todas las ardillas, vivas y fósiles, vivió en América del Norte, ya que estos tres linajes más antiguos parecen haber emanado de allí. Si las ardillas se hubieran originado en Yurache, por ejemplo, uno esperaría linajes bastante antiguos en África, pero las ardillas africanas parecen tener un origen más reciente. El grupo principal de ardillas se puede dividir en cinco subfamilias. Cayo Sciurinae, 60 especies que se encuentran principalmente en el sudeste asiático. La Ratufinae, 4 especies del tamaño de un gato que se encuentran en el sur y sureste de Asia. El Sciurinae contiene las ardillas voladoras, Teromini y las ardillas de árbol, 83 especies que se encuentran en todo el mundo. Sciuriginae, una sola especie sudamericana. Y Sciurinae incluye tres tribus de ardillas en su mayoría terrestres, incluidos los marmotini, marmotas, ardillas listadas, perritos de las praderas y otras ardillas terrestres solárticas, serini, ardillas terrestres africanas y algunas euroasiáticas, y protokerini, ardillas arborícolas africanas. Gracias por mirar y espero volver a verte pronto.